Tu estación, tu ritmo, tu pasión, pasiones latinas, radio breve, la estación que es para gente como tú. Muy buenas tardes gente bella, ya estoy nuevamente aquí en la pantalla de pasiones latinas radio tv, tu servidora Elizabeth Bautista, como te decía nuevamente aquí en este miércoles 27 de enero del 2016, cuando ya son las 12 del día, aquí en California, sí, aclarando, las 12 del día con cinco minutos, pero allá en Washington DC, ya son las tres de la tarde, y bueno, para corroborar eso, tengo ya en la línea telefónica, listo a Arnoldo Borja, que nos va a hablar el día de hoy acerca de la persecución, que hay detrás de la persecución a migrantes en Estados Unidos, de verdad, tú sabes de eso, sí, eso se está escuchando por todos lados, y la verdad que como que está causando pánico, está causando estragos, yo no sé mucho al respecto, pero quien sí sabe es Arnoldo Borja, que está allá, como te digo, en Washington DC, ya está listo vía telefónica. Muy buenas tardes, Arnoldo, y bienvenido nuevamente aquí a pasiones latinas Radio TV, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenas tardes, Elizabeth, bueno, este, como te había comentado, pues, acá todavía queda, este, pues, grandes bultos de nieve, este, bueno, que dejó toda esta tormenta de nieve, que fuera, pues, la naturalidad de nuestra madre naturaleza, este, lo peor viene, pues, que ya no es tan blanco, este, pues, ya queda el rastro de, del, pues, de lo que dejan los carros, ¿no? Esta nieve blanca, pues, la convierte en en negra, este, producto, pues, del, de toda esta contaminación y destrucción que le estamos haciendo a nuestro planeta. Este, pues, un saludo para la audiencia, y, 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 pues, aquí, pues, todos sabemos un poquito, ¿no? Aquí cada quien tiene un grano de arena, y, pues, pues, agradecer aquí a tu espacio, que se abre para, pues, para que lleguemos todos, ¿no? O sea, la intención es cómo enfrentar lo que tenemos enfrente. Este, y, pues, esto más que nada es un, no es un rectamo, pero sí es una, una llamada, pues, a, 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 como nosotros los norteados, sobre todo los mexicanos, este, pues, dejamos un país como, como el que tenemos, este, empujados por la violencia, y, pues, venimos acá, pues, ya empujados por la persecución, este, que tenemos por la migra, y, 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 lo, pues, llegamos a, a, a situaciones, pues, muy, este, vergonzosas, ¿no? O sea, el hecho de, pues, de negarme a que me regresen a, a mi país, o sea, y que por todo el mundo es sabido, y para los que no saben, este, pues, somos, somos uno de los países más ricos del mundo, pero que por, por, por unas situaciones, por situaciones, que, que, pues, estructurales, que nos dejan las estrategias mundiales de los bancos, este, y más que nada gobiernos sometidos como el que tenemos nosotros a los interés de Estados Unidos, pues, nos hace abandonar el país, y, 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 pues, que, de esta forma, pues, se saque, se saque de nuestro país, pues, para beneficio, pues, acá, 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 de, 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 de los gringos, ¿no? Entonces, pues, este, tenemos mucho de dónde paliar nosotros, tenemos que estar muy ausados, este, a, a, pues, a no engordar el, el, el caldo, ¿no? O sea, no sé si esto te suena a ti, familiares, Elizabeth, lo que significa engordar ese caldo. Claro que sí, estamos contribuyendo a engordar a los que ya están más gordos, o sea, que estamos hablando del, del gobierno, estamos hablando del sistema, ¿o me equivoco? Pues, pues, sí, pues, sí, más que nada por ahí, y, 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 pues, ya, yendo al punto, este, del tema de hoy, acerca de, de, de que, pues, tú ves, pues, una alerta, pues, una asustada, pues, pues, ya de, de forma general, pues, ya no tan solo los que no tienen documentos, sino a los que tienen también, este, y, pues, todo ese terror, pues, que en realidad, pues, nos pone de una forma pasiva, de actuar de una forma consciente contra pues, todo esto que se nos, que se nos pone en la televisión, en la radio oficial, oficial, y que, pues, hace en ella, ¿no? O sea, y, y, pues, hay que ponerle atención a las cosas, este, esta, esta alerta, sobre todo de la persecución, porque hasta lo anunciaron con bombas y platillos, y, pues, muchas de las organizaciones, pues, este, pues, le engordaron el caldo, este terror, este, de que, que, que el Estado, pues, se convirtió también por parte de, de, de líderes, representantes de organizaciones, este, pues, 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 aumentar, pues, ese terror, ¿no? Así hay que cuidarlos, porque, bueno, este, en realidad, pues, esta persecución y este terror, pues, tiene un origen, no, no se ha presentado, en mi opinión, y, y, pues, como estamos en este espacio, donde, pues, este, podemos, pues, debatir, podemos plantear, y, y, y no, para lo que este sistema nos empuja, siempre a, pues, aventarnos, bueno, tú opinas así, yo opino así, y, pues, rompámonos, y, pues, estoy allá, yo acá. Yo creo que el debate, pues, tiene que ser abierto, y tiene que ser, ser, más que nada, pues, este, pues, argumentado, y, y, pues, como yo les decía, nosotros tenemos harina, tela de dónde cortar, pues, demasiado, porque, pues, sí, sí nos han desgraciado la vida, como te digo, y la parte vergonzosa a la que me refería, es como, pues, este, negarnos, en caso de que me deporten, pues, regresar, pues, a mi pueblo, ¿no? Michoacán, que es un semejante disparate, donde, pues, vamos sufriendo un despojo brutal, porque, acuérdense que, que el, el canal, el puerto más grande, pues, lo tenemos en Lázaro Cárdenas, el puerto más grande de toda Latinoamérica, y donde el despojo se da, donde barcos cargueros, y hay que preguntarse para dónde van esos barcos cargueros, ¿no? Este, que es muy importante saberlo, y, pues, todo viene, pues, acá, acá para el norte, así que, para los norteados, los que venimos de alguna manera, de este, huyendo de esa violencia, quizás, detrás de eso, pues, también vamos a estar siguiendo, pues, todo lo que nos roban, ¿no? Todos nuestros recursos naturales que vienen a parar acá, y ese miedo, precisamente, es, es más que nada para, para crear esa pasividad, acordémonos, una gente con miedo, pues, es, es una inútil, somos inútiles, ¿no? O sea, aquí tenemos que sacar, pues, esa dignidad, o sea, es cierto, pueden pisotear, y, sobre todo, pues, siempre nos mantienen con ese apentejamiento mediático que nos dan, este, futbolero, novelero, este, y, y, pues, nos mantienen entretenidos, este, prácticamente desviando nuestra atención hacia lo que en realidad hubiéramos que estar, nosotros tenemos miles y miles desaparecidos, muertos, secuestrados, y, pues, bueno, los narcos, parece que hay algún libro por ahí, este, Anabel Hernández, este, donde, pues, da ejemplo, ¿no? Como, pues, tenemos la, 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 la coludez, este, gubernamental, con, con estos carteles que, que, pues, nos están diezmando, o sea, nos están matando, y de ahí, pues, este, cualquier defensor de nuestros recursos, pues, se mata, y, y, pues, se culpa, pues, toda esta violencia, sin pensar que detrás de esto, pues, viene, viene ese robo que pareciera que ya nos estamos acostumbrando. Entonces, y como somos, por ahí, este, lo dijeron algunos de estos políticos corruptos que, bueno, en este, Estados Unidos, somos un México dentro de este país, porque, pues, si somos un chingo. La verdad que sí. O sea, y, y, y yo no sé si tienes por ahí el dato, Elizabeth, pero estamos, estamos en un número escandaloso, pisando los cuarenta millones de mexicanos, pues, en este país, o sea, que, pues, caramba, sí, somos, somos bastantitos, pues, o sea, y, y con mucha razón. Con mucha razón. Y vamos a encontrar razones. ¿Sabes, Arnoldo? Mucho suyendo. Sí, sí. Sí, adelante, por favor, pero quiero que nos digas algo, a mí, yo te estoy escuchando detenidamente, pero tú dices algo de que si nos regresan, hay muchos que nos regresan y, y que no queremos regresar a nuestro país. ¿Eso por qué? Yo quisiera saber, ¿a qué se debe eso? Me, me llamó mucho la atención. Bueno, el terror de estado que, para todos tiene que ser conocido que tenemos nosotros un gobierno títere del gobierno de los Estados Unidos. Eso tiene que estar muy, muy clarito. O sea, que prácticamente, pues, toda nuestra riqueza, pues, prácticamente ya no está ni siquiera para la seguridad de México. Está para las, para la seguridad de los Estados Unidos, el petróleo, o sea, y eso es claro, ¿no? O sea, y eso tiene que estar muy claro para nosotros. Porque el conocimiento, lo que nos va, de alguna manera, a hacer crecer, pues, es la, tiene que ser la dignidad. El saber que, pues, migramos. Este, no por, por, por casualidad, sino porque hay una, hay una estrategia, este, auspiciada, desde luego, por, por los, este, por los grupos de inteligencia, por estas, por estos carteles de inteligencia que están acá en Estados Unidos. Y tenemos, pues, mercenarios, pues, entrenados acá en Estados Unidos. O sea, los carteles, ya está documentado que hay marines. O sea, bueno, tenemos toda una, una, una variedad de violencias que, pues, están enseñadas, pues, desde acá, en la Escuela de las Américas. Con todo esto, donde la muerte no, no tiene que ser una muerte en sí simple, sino que tiene que ser una muerte que hirve en mensajes. Pero bueno, detrás de este, de este, el lacedor de este, este violenta, de esta violenta muerte, pues, hay, pues, ya un estudio, ¿no? El efecto que va a enfriar a su comunidad. Entonces, pues, para, empezando desde ahí, este, Elizabeth, este, ahora, ¿cómo lo de allá? Pues, tiene que afectarse. Por ejemplo, porque aquí, como mexicanos, somos un montón, pero pareciera que estamos descabezados. No tenemos rumbo. O sea, porque aquí somos, es cierto, algunos ya le dan alguna, hasta alguna ciudadanía, algunos le dan a un papel verde, diferente tipo de papel. Y así que, en lugar de, de meterse del lado de conciencia, de, de defender los derechos que tenemos como dos emigrantes, empiezan a separarnos de diferente forma. Entonces, nosotros tenemos que estar, pues, muy, muy alerta en esto. Y, y es, por eso es importante que nuestra comunidad participe, actúe, eh, en espacios como el que tú tienes, Elizabeth. Porque sí, es indignante, o sea, el maltrato que nos hacen. Para mí, esto de la, de la, de las feradas, es una mentada de madre, este, porque, bueno, a cualquier industria que tú vayas, ya nomás hace que le limpiemos el trasero a estos canijos. O sea, y, y, y nosotros con esa indignación, o sea, con esa humillación, con esa degradación, y esa persecución que nos dan, pues, desde luego, como, como, como sociedad humana, no vamos a funcionar. Al contrario. O sea, vamos a aceptar la humillación como una forma de vida. Y eso no podemos permitirlo. Y la única forma que eso se pueda dar es con el permiso de nosotros mismos. Por eso, cuando yo te hablo de engordar el caldo, este, Elizabeth, es porque de alguna manera, bajo ignorancia, o no sé si sea por ignorancia, o ya premeditado, este, pues, muchos de estos representantes que tenemos nosotros aquí, pues, este, como que es cierto, bueno, paremos la deportación, paremos. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que proponer algo muy sencillo. Este, y pareciera que no vamos a ir en contracorriente, porque, este, pues, a veces decidimos, pues, formar ese grupo de conciencia. Y la propuesta es muy sencilla, Elizabeth. Porque en lugar de decir, bueno, ¿quiere deportar? A ver, deportanos a todos, pues. Sí, o sea, yo creo que esa es una posición que podemos, de alguna manera, pues, analizarla. Porque, como les digo, o sea, aquí nomás hace falta que, porque para limpiarle los caños, ahí estamos. Se digo, para limpiarle prácticamente todo, cocinarle todo. Bueno, tanta cosa que hacemos, que pareciera que nadie quiera hacer. Y desde luego, con su imposición, pues, económica que estos hacen, este, acerca de manejar, pues, el valor de nuestra moneda, y no tan solo la de México, pareciera que toda Latinoamérica, o a veces internacionalmente. Pero, partiendo de ahí, podemos ver, Elizabeth, y que cada quien ponga ese granito de arena que nos acerque, o sea, que hagamos conciencia de qué es lo que nos está pasando. Y pareciera que México, como mexicanos, tenemos una posición que, que en realidad, tenemos que hacer algo como deber. ¿Por qué? Porque estamos como vecinos frente a, pues, a este sistema que, que no se llena. Nos está destruyendo por todos lados. O sea, donde pareciera que no hay un límite para la contaminación y la destrucción. Así es de que vamos viendo los manglares, vamos viendo las playas que tenemos nosotros, los lugares bellos, los lugares prehistóricos. Pero eso es pues gracias a tener un gobierno títere, pero que desde luego, quien maneja a este gobierno títere que está en, aquí en los Estados Unidos. Y tenemos que parar. Así es de que, pues, está esta persecución cuando menciono, y me salgo porque el tema, pues, es muy amplio. No se da una cosa sin la otra. Entonces yo te digo, bueno, ¿quieres deportar? Está bien, deportanos a todos. Y la otra, pues, que no nos des papeles, solamente déjanos en paz en nuestro país. O sea, saca porque, bueno, tú vas a ver, por ejemplo, el problema del narco que tenemos nosotros. Sabemos quién es el principal, el lo sabemos, ¿verdad? Exacto. Sí, lo sabemos. Y aquí tú ves ese desmadre, esa matanza, no. No. O sea, hay por ahí algunos documentos, Elizabeth, y es cuestión de poner la atención, Estados Unidos se queda con la mayor ganancia de la venta de drogas. La mayor ganancia. ¿De la venta de drogas? Y tú te preguntas, bueno, no sé, bueno, acá había un banco que se llama, se llamaba Wacobia. Wacobia, sí. Por ahí descubrieron que estaba lavando dinero a los narcos, lavando dinero. ¿De verdad? ¿Por eso fue que supuestamente desapareció y por eso se fue a bancarrota, supuestamente? Bueno, no, no desaparece, nada más, bueno, le cambia el nombre. Nomás cambia el nombre. Y como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado nada. O sea, entonces, pero alguien tiene que poner los muertos para justificar, entre comillas, esa lucha contra las drogas que estos cuates, pues, gritan y se deshacen y su doble moralina que poseen. O sea, y claro, que van a convencer a uno más que otro, pero por eso es importante para nosotros empezar a documentar, empezar a leer y salgar y salirse. Salirse de esa idiotizante televisión, porque es increíble cómo te cambian. Y en lugar de darte la información real, te mandan quien sabe para dónde. Sí, te desvían. Te desvían siempre, te desvían y te emboban, ¿no? Nos emboban. Así es, así es, Elizabeth. Arnoldo, antes de continuar, una pregunta que hacías tú hace un momento acerca de cuánto, cuántos mexicanos vivimos en Estados Unidos, tenían en la pantalla la nota, pero esto es hasta el 2013, es la nota más, lo más reciente, de acuerdo al censo, dice que la raza en Estados Unidos de 1900 a 2013 era un total de 34.6 millones de mexicanos. Pero eso fue en el 2013, eso en el 2013. No nos, no nos da. Dime. Bueno, entonces en la actualidad quiere decir que somos, pues, pues, caramba, pues sí, pisamos los 40 y eso, pues, que son este, números, este, oficiales, o sea que si vemos a ver la oficialidad se sale totalmente de la realidad. Sí, de verdad que sí. Aquí lo estoy poniendo en la pantalla, aquí lo estoy poniendo en la pantalla nuevamente para que vea nuestra gente, para que vea nuestra audiencia, y bueno, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, eso es, eso es de acuerdo a, pero los números reales, los números reales, pues, no los sabemos exactamente, o sea que sí estamos en 40 millones o más. Así es, Elizabeth. Entonces, este, cuando yo hago esta, cuando esta propuesta y que, pues, hay que considerarla, porque como mencionaba antes, pues, este espacio que sea, pues, que sea para todos, ¿no? Este, por ahí alguien me decía, ¿no? O sea, le muerdes la mano a quien cae de comer, eso me decían. Bueno, aquí no vamos a pedir documentos, pues, a alguien, pues, que ha invadido. O sea, si nosotros nos preguntamos dónde está el indio americano, desde dónde está el verdadero americano, veremos, pues, que los están exterminando. O sea, no aparecen por ningún lado. O sea, son ellos a los que nosotros, o sea, debiéramos de alguna manera hermanarnos en su lucha, y en lugar de irle a pedir un documento, pues, a esos que, pues, que están cometiendo, pues, ese genocidio que es de los más grandes de la humanidad. Más de 100 millones, una cifra escandalosa, o sea, de muerte que se le ha dado, pues, a los originales de este continente. Entonces, y en esa forma, pues, este, pues, conociendo a quién nos vamos a enfrentar, a quién vamos a pedir. O sea, es la forma de dignificarse, porque si no nos dignificamos, pues, vamos a hacer puras vergüenzas. O sea, estos que son los mismos que nos empujan a emigrar, son los mismos que nos empujan a salir de nuestro país, ¿cómo vamos a considerar que nos den una reforma migratoria? ¿Cómo? Ya. No hay forma. Si ellos quisieran parar nuestra migración, que tuvieran que dejarnos en paz allá. Nosotros tenemos un país sumamente maravilloso y rico, pues, lo tenemos. Pero que estos, este, pues, de alguna manera, pues, nos están destruyendo nuestras playas. Si tú ves allá las de Oaxaca, las de Guerrero, las de Chiapas, prácticamente una privatización brutal. Y preguntémonos quién lo está privatizando, las transnacionales. ¿Y cuáles son esas transnacionales? En su mayoría, norteamericanas. Ya te entiendo. Entonces, pues, nosotros tenemos, Elizabeth, una lucha donde no podemos actuar con una moralina porque hay, hay, que la droga. No, estos utilizan la droga como una cortina. Sí, utilizan la migración como otra cortina. O sea, todos lo utilizan, pues, para, de alguna manera, desviar la atención real a lo que se nos está haciendo. Entonces, esta propuesta, pues, no sé, hay que manejarla. O sea, yo sé que muchos compañeros, pues, quieren un papel. Pero ahora la pregunta es, ¿a quién pedírselo? O sea, aquí, ¿con quién vamos a lidiar para que nos lo den? ¿Con el indio original, el americano original, o el americano que ha colonizado, que ha invadido estas tierras? Es, yo creo que es válida, este, válida, pues, este, el pensamiento, la reflexión, pues, para que nuestra, pues, nuestra condición, no tengo una base, pues, de mentiritas, sino que sea real. A ver. Sino que sea oquíesco sobre, sobre la tierra. Ya te entiendo un poco, Arnoldo, y yo quiero, yo estoy, mira, primero que nada, darte las gracias por, por toda, por toda esta información y de acuerdo a cómo nos las dices. Segundo, eh, eh, nada más hacerte una pregunta y tú me sacarás del error. Entonces, todo esto es un complot. Bueno, yo no quisiera, bueno, alzar la bandera, porque, bueno, aquí, este, de alguna manera, pues, argumentando, tenemos que argumentar, no me estoy sacando las cartas, pues, de la manga. O sea, primero, si lo ves, es lo que tú mencionas así, pero es una forma donde la repetición, la televisiva, la radial, la de nosotros mismos, pues, hace, pues, como te digo, este, hace más grande, pues, la, supuestamente, lo que, lo que nos están queriendo dar. Este, y de ahí, pues, se nos, se hace difícil. O sea, bueno, hay una generalidad, hay una masa que, que cree en lo que le dice, pues, toda esta televisión idiotizante. Este, así proponerle algo, pues, proponerle que investigue, proponerle que vea, pues, este, que lea, pues, esta muchacha, si quiere entender, más sobre, sobre, pues, el narcotráfico, pues, que lea, pues, a esta señora Anabel Hernández, este, Lidia Cacho, sobre estos gobernantes corruptos, hasta pededastros tenemos. Entonces, hay mucho que leer, hay mucho material. Y que, pues, no es, es cierto, no está a la mesa. No está a la disposición. Este, porque, por esa razón, este, pues, pues, medios como, como el que tú tienes, Elizabeth, pues, esperemos que, que nuestra gente se empiece de alguna manera, no a preocupar, pero sí a, a considerar, pues, pues, informarse. Porque no podemos estar aquí, este, causando como, no lástimas, pero sí siendo, pues, gentes como de segunda clase. Este, aquí, si no queremos una moral normal, este, no, este, este miedo no debiera existir. No debiera, ni siquiera ser mencionado. Aquí el trato humano es necesario. Y lo otro, este, de alguna manera, pues, Estados Unidos, este, pues, no firma allá, este acuerdo de, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no está dentro de la OEA, y, y, pues, bueno, pero son los que tienen la bandera de los derechos humanos, y son los que más los violan. Entonces, pues, este, pues, es cierto, el, el temor que imponen, precisamente por esa razón de, de, de redadas, si nosotros nos puedan hablar de, 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 del saqueo, de, de la devaluación de nuestro peso, para mantener el dólar, eso no nos importa. Pero bueno, pero la redada, si nos importa. Pero yo lo que pienso aquí, la, la propuesta, pues, es, es, es muy sencilla. Quien nos da la violencia, es, Estados Unidos, a través de su gobierno títere, que es el de México. Este, no es una casualidad, esto persigue, pues, como ya lo mencionaba antes, este, Elizabeth, pues, un despojo de nuestros recursos, y está documentado por ahí. Somos como el quinto, octavo país rico del mundo. Pero que, desgraciadamente, los vivales, los ladrones, pues, como son expertos en, en todas estas calamidades de violencia, pues, bueno, este, pues, ahí lo tenemos. Entonces, ¿cómo recuperar esto? Es ahí donde, por eso es necesario la, la conciencia, y por eso es necesario el saber. O sea, no podemos resignarnos, no podemos resignarnos que una persecución, una exclusión, sea una forma de vida normal. Para allá vamos, en esa dirección, inclusive muchos hasta allá la han aceptado. Me quedo callado como el apestruz, meto la cabeza en la tierra y no miro nada. Y no pasó nada. O sea, entonces, y no pasa nada. Entonces, pues, este, no, no puede ser por ahí, Elizabeth, yo creo que por estos, estos espacios, donde, pues, los granitos de arena, pues, somos todos, es necesario llevarlo a la mesa. Este, y si por alguna razón es cierto, bueno, yo ya estoy viejo, ya no puedo, bueno, hay que dejarle, no, si le dejamos a nuestros hijos, pues, pues, una dignidad consciente, este, pues, yo creo que cuando menos no nos vamos a ir así nada más. Este, es importante que lo hagamos, este, para de otra manera, porque, bueno, si nosotros hemos vivido agachados, pues, cuando menos eso de agachado no se lo vamos a dejar a nuestros herederos. O sea, tenemos que, tenemos que hacer que ellos mantengan su frente en alto, y es cierto, a nosotros nos ha tocado bailar la, la más canija, que así es de que, pues, ya, aunque no me la sé, tengo que bailarla, o tenemos que bailarla, ¿no? Exacto. Pero sí tenemos que saber cómo se origina todo esto. Definitivamente, y tú, Arnoldo, tú decías algo acerca de, acerca de informarnos. Yo estoy 100% de acuerdo contigo en que tenemos que informarnos. Mucho de lo que sucede es porque nosotros simplemente nos conformamos con lo que nos dan en la televisión, con lo que nos dan, toda la información que nos, de hecho, la noticia siempre está transquiversada. La noticia nunca nos las dan completa como es. Nos dicen lo que les conviene en las noticias y hacen amarillismo, exageran en lo que no tienen que exagerar. Lo más importante, lo que realmente está sucediendo, como lo poco que escuchamos aquí contigo, no nos lo dicen ellos. Está Pasiones Latinas, que aquí podemos, por medio de Pasiones Latinas, aprender que hay fuentes de información y que la, y que lo que nos están dando en la televisión y las grandes cadenas de radio no es lo que es. Pero ¿dónde más nosotros podemos leer, informarnos, encontrar información, aprender que realmente todo esto lo están haciendo, lo están haciendo por su beneficio propio? ¿Qué podrías decirnos tú al respecto? Bueno, Elizabeth, este, yo, yo mencionaba a esta señora Anabel Hernández, este, hay, hay bastantes, ahorita con la red social que, que se está dando, es importante, pues, investigar, investigar un poquito, ¿no? O sea, pues, hablando, no es, no es, desgraciadamente nuestro México está inundado. Pues, imagínense ustedes, pues, les damos un premio de educación, pues, a Televisa, ¿no? A esta porquería mediática, o sea, y, 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 pues, que el gobierno mexicano sigue, ya no voy a decir el mexicano, porque sabrá quién sabe quién que sea, ¿no? Sigue, pues, vendiendo nuestro país, y, y para eso, pues, tiene que imponer, pues, la ignorancia como medio de control hacia, hacia nosotros. Entonces, pues, tenemos, como te he mencionado, ¿no? Esta, esta red social, este, pues, hay por ahí un canal también, este, me parece que es en la web, que se llama Rompeviento, este, pues, me parece muy informativo, este, la alternativa, pues, a lo que tenemos, porque, desgraciadamente, pues, todo nuestro medio, no es, había alguno que otro medio por ahí, este, que de alguna manera, a veces, así, con medios temores, tenemos a, a Carmen Arestigui, y que, pues, ya también, para algunas cosas, pues, este, pues, 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 si se pone difícil, y, y, pues, yo creo, pienso que, pues, sería normal, o es normal, pues, cuando hay una persecución y está de por medio, pues, la, la vida, o sea, que, que aquí, pues, no nos andamos con medias tintas, tenemos un gobierno, se ve un gobierno asesino, mercenario, pues, que ya nos ha dado bastantes pruebas de que si no se detiene para asesinar, pues, a periodistas, o, o comunicadores que, que nos tratan de, de llevar a la verdad, este, en Veracruz, ahí con el gobernador Duarte, un mercenario asesino, y ya lo tenemos gobernando, y Estados Unidos, con, con sus, este, con sus instancias internacionales, como la, la ONU y la OEA, este, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vamos viendo que hay un derecho, hay un silencio, este, sepulcral, no se dice nada, este, y, y, pero hay razones, ¿no? Porque te digo, tenemos un, un gobierno que está entregando a nuestro país, en bandeja, este, y, y, y vemos que nuestro peso, pues, va a la deriva, cada vez hundiéndose, pues, ya casi, casi está a 20 pesos por dólar, que quizá le convenga, pues, a los norteados que mandamos por ahí uno que otro dólar para allá, para nuestra familia, pero, pero, al otro lado, pues, estamos sumiendo, pues, a nuestra economía, pues, a nuestra gente que, que, que no tienen ningún norteado, y que, y ya para mandar también este dólar, pues, ya ven que no es fácil, este, así es de que para mantener ese dólar, pues, hay que someter a, a los otros, entonces, pues, este, pues, sí, hay que buscar, hay que buscar, y, y, pues, utilizando, pues, este medio como el que tienes, Elizabeth, pues, de esa manera compartir, o sea, definitivamente nadie, no tengo la verdad en la mano, este, no tengo, pues, todos los instrumentos sabidos, y por haber, porque, pues, yo pertenezco a un grupo comunal, un colectivo, o sea, donde, pues, yo cuento, si todos contamos, o sea, aquí no hay, hay protagonismos, este, pues, yo te tengo que agradecer por este espacio para, pues, para hablar acerca de lo que, de lo poco que sé, y de lo, y de lo poco que de alguna manera podemos hacer. Nosotros, en realidad es cierto, estamos en una globalización, o sea, para mantener a los Estados Unidos, hay que someter a México, hay que someter a Honduras, hay que someter a El Salvador, hay que someter a, pues, a, pues, allá a Venezuela, teniendo un gobierno, de ahí partiendo, pues, este, pues, sí, es, es sumamente, este, peligroso, y que no se detiene ante gobiernos dignatarios, porque tenemos gobiernos dignatarios que están en el sur, que están enfrentando, este, defendiendo a su pueblo, pero, pues, que se echan de enemigo, pues, pues, al imperio, ¿no? Y, como ustedes saben, pues, no andarse por las ramas, pues, quiere decir que puede haber muerte, este, puede haber, este, pues, golpes de Estado, ¿no? Como tenemos el de Honduras, este, allá con Manuel Zelaya, que después del golpe de Estado, pues, Honduras llega a ser uno de los países más violentos del mundo, más muertes, y, pues, tenemos esta, vuelvo a repetir, tenemos estas instancias internacionales con un silencio que no denuncian, pero sí denuncian, pues, a, 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 este, supuestamente asesinos, allá que, que, de alguna manera los gobiernos dignatarios se, se atreven, o, o conforme a su derecho, pues, los encarcelan, y se echan de enemigo, pues, a los Estados Unidos. No, Estados Unidos juega un papel, pues, muy, muy prepoderante, este, en todo lo que nos está pasando en Latinoamérica, y como vuelvo a, a proponer, que tenemos que exigir que ya nos dejen en paz en nuestros países, este, no merecemos, no merecemos este terror en el que nos están dando, no merecemos tener temor de regresar a nuestro país de origen, o sea, no, no, no podemos merecernos esto, y más, sin embargo, pues, pues, ellos lo saben, ¿no? Ellos lo saben, lo que, lo que provocan, y el, y el que, por ahí lo dice Calle 13 en su canción Latinoamérica, pues, el que no quiera, no quiere a su madre. O sea, y, y, pues, pero, pues, como te digo, o sea, nosotros tenemos tanto, tanto de que, este, de que platicar, de que hablarnos, hay que hacer, hay que hacer eso, porque si nos aislamos, o sea, pues, que ya tengo unos cuantos horas ahí, pues, ya me callo y no digo nada, porque, pues, así estoy tranquilo. No, no, aquí no hay tranquilidad para nadie, y no debe haber tranquilidad mientras, pues, tenemos la segunda población más grande de encarcelados, que son latinoamericanos, ahí lo tenemos, y nadie dice nada, ¿no? Este, la gran mayoría, pues, es la población, este, negra, ahí están encerrados, y nadie dice nada, porque, bueno, pues, ya como tú, como ustedes sabrán, pues, las cárceles, pues, es una empresa privada, ¿no? O sea, pues, le conviene mantener tanto encerrado. Definitivamente. Y que nuestras taxas, porque todo mundo paga taxas documentadas y no, y no documentadas, pues, esto es para pagarle, pues, a la gente, pues, dueños de esta empresa para mantener a la gente encerrada, y todo por no tener un pinche papel. Y todo. Y tiene que estar bien claro. Sí. Tiene que estar bien claro, Elizabeth, este, nada más para terminar la oración. Este, un papel no nos hace más humanos ni menos humanos. Un papel no nos hace desigual a otro ser humano. O sea, que hay una persecución de por medio, o sea, que hay un medio de por medio, de por medio, eso, pues, es real. Ahora bien, tenemos, mira, aquí nadie nos va a salvar si es que no nos salvamos nosotros mismos. Eso tiene que ser muy claro. Y la única forma de poder salvarnos es donde estamos parados. Este, eso es muy importante saber. Y que si nuestra fuerza de trabajo, casi, casi de esclavos, porque, pues, hagamos una analogía, este, este, Elizabeth, a los esclavos, porque, pues, esta sociedad se ha basado en la explotación de esclavos. Eso es una historia, desde, sería importante ayer la audiencia, este, pues, que de alguna manera, por ahí hay un libro de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, este, o de, este, Eduardo Rius, Osama, Osama, Osama USA, este, 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 Rius tiene varios libros acerca cómo esta sociedad de equipo se ha mantenido a base de, pues, de invasiones, a base de muerte, y que de alguna manera por ese, por esa forma, este, armamentista, este, este, inhumana, pues, ha llegado, pues, a donde, a donde hemos, a donde estamos nosotros. Así es de que, pues, es importante dar una mirada a ese paisano que es de Michoacán, por cierto, Eduardo Rius, que tiene una infinidad de libros, y por ahí, pues, este, pues, la historia de los Estados Unidos, por ahí, por ahí la tiene, este, léanla, y, pues, Las Venas Abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, pues, que nos da una referencia, pues, mucho más global, este, Rius, este, pues, bueno, nos da la historia de los Estados Unidos, pero Eduardo Galeano, pues, nos da una historia también del sur. Así es de que, pues, sí, pues, sí, hay material, hay material para informarnos, este, y yo les aseguro que cuando le den una mirada a Eduardo Galeano, pues, se van, se van a entusiasmar, se van a alegrar, porque, pues, sí, sus escritos, él murió el año pasado, este, pues, sí, llenan el alma, llenan, este, esa forma de, de, de esperanza, este, pues, que tenemos tan, tan necesaria, ¿no? Este, y que no podemos, o sea, no podemos de alguna manera, pues, resignarnos, pues, a vivir bajo la bota, pues, de, del explotador, así es de que, pues, sí, pues, sí, Elizabeth, este, pues, oye, gracias, gracias, sí, pero pregúntame, o sea, y ojalá, ojalá llamen, ojalá se informen, propongan, este, no estamos aquí para desbaratarnos, estamos aquí para crecer, este, y como decía, todo mundo, pues, tiene por ahí un granito de arena, pues, que lo ponga, que lo saque, ¿no?, por ahí donde lo tenga, porque todos lo tenemos, eso es indiscutible, uno no puede decir, no, yo no tengo nada, no tengo nada, no, no, aquí todos, todos, estamos con el deber de sacar ese granito de arena. Todos tenemos el deber y todos tenemos la responsabilidad, Arnoldo, y solamente lo que, lo que quiero es corroborar lo que decías en el inicio, a que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas, bueno, tú nos mencionabas acerca de las ganancias, pero estaba buscando los informes, y, y, claro, la ONU no nos va a dar detalles exactos, no nos los da, porque no les conviene, pero estaba leyendo que la ONU declaró que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas en el mundo. Ahora, tengo otra nota por acá, si tú me permites, que, a donde se dice que Estados Unidos es un imperio financiado con dinero sucio, dice, esto lo estoy, lo estoy transmitiendo para, para, para corroborar lo que tú nos estás diciendo, para que nuestra audiencia vea que, que, que tú nos, nos aconsejas bien cuando dices que hay que informarnos, que hay que leer. Estoy por acá en una página que voy a poner, por supuesto, en la ventana de pasiones latinas, para que nuestra gente pueda ir a buscar información, acá la acabo de poner, dice, dice que hay, hay consejo, hay consenso entre los investigadores parlamentarios norteamericanos, los ex banqueros y los expertos bancarios internacionales, que los bancos estadounidenses y europeos lavan entre 500 mil y un billón de dólares en dinero sucio anualmente, la mitad de esa suma es lavada por los bancos norteamericanos, o sea que cuando tú nos decías acerca de este banco que, que según nos la vendieron a nosotros, a nosotros los, los que somos sus, sus clientes, nos dijeron que, 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 que se fue a la quiebra y que bueno, que las cuentas iban a pasar a otro lugar y nos, nos dijeron un montón de cosas, pero menos lo que estamos leyendo acá o lo que tú nos has mencionado. Bueno, algo que quieras agregar, Arnoldo, por favor. Bueno, pues Elizabeth, pues la propuesta es, es, es darnos cuenta, este, primero, cuando, cuando hablamos de, de conciencia, pues necesitamos saber, y, y no hay que espantarse, y que no nos espanten, este, porque si ustedes ven eso de, de, volviendo al tema de, de las regadas, porque la importancia de mantener una sociedad en terror, este, que no es fortuito, no es casual, es una estrategia de sometimiento, eso tiene que estar muy claro para nosotros, o sea, y que, pues estos mismos que nos someten aquí, son los que nos ponen la violencia allá, y pues ahí empezar la reflexión, ¿no? O sea, hasta dónde, pues podemos resignarnos, pues a ese tipo de, de vida que nos dan. Este, vuelvo, vuelvo a insistir, nosotros tenemos, pues este, todos nuestros soldados que tenemos allá, que pareciera que es, este, para tener de enemigo al pueblo, pues son entrenados acá en los Estados Unidos, este, pues ya por allá hay bases militares en México, o sea, en Puebla, bueno, estamos, los tenemos por todos lados, pues que no es de, no es de conocimiento público, pero, pues, pero tenemos ahí hasta dentro de, de, de la casa presidencial, dándole órdenes a su, a su pión, a su pión de, pues, que, que en este momento tiene, este, así es de que, hay que saber, hay que investigar, hay que, hay que comunicarnos, hay que hablarnos, tenemos un trabajo, es cierto, pareciera que es, es sumamente grande, pero que no, esto no nos, no nos dé temor, o sea, pues ustedes saben, no, grandes males, grandes remedios, y el, pues el remedio, pues lo tiene el pueblo, no, no es de otro, nosotros tenemos una población de, imaginémonos, y allá en México están 119 millones, acá están como 40, pues somos, somos muchos, y la clase que nos domina, pues son un, 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 un puñadito, no son ni muchos siquiera, pero que, pues desgraciadamente, pues nos han dividido, este, nos han diezmado, en, en, y sobre todo con su ignorancia, ignorancia impositiva, así es de que, pues, pues, este, pues hay que salir, hay que salir, no, este, no nos quedemos a lo que nos dan, y es cierto, ustedes van a ver que, por ejemplo, ahora en las elecciones que hubo, pues hasta televisiones digitales le dieron, no sé, creo, hay números de 70 mil, una, una, una cantidad escandalosa de, 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 televisiones, donde pues la gente ya pareciera que la televisión era, era la cosa más lujosa que tenía, peor que la casa donde se estaba viviendo, pero hasta esa avergonzante situación, pues llegamos, no, este, así es de que, pues hay que darnos ese espacio de, pues, de conciliación entre nosotros, o sea, como, como, pues, empujados por la violencia, llegados hasta acá, pues no tenemos nada, nada de que, pues, este, dar gracias, pues, al contrario, o sea, aquí tenemos que decirle que, pues, que ya nos dejen en paz, y, y, pues, con la división, bueno, van a hacer un muro, hicieron a, ya ven ustedes que tenemos uno de los muros de más vergüenza en el mundo, pues, antes era el muro de Berlín, supuestamente lo cuidaron, pero bueno, para construir lo que tenemos entre México y Estados Unidos, que es avergonzante, es denigrante, pero eso sí, nuestros recursos, nuestros recursos cruzan la frontera, pero nuestras gentes no. A ver, Arnoldo, Arnoldo, ¿por qué es avergonzante el muro? ¿Nos podrías explicar? Bueno, primero, porque nos da, nos da el énfasis de que cada país defiende sus fronteras. Exacto. O sea, defenderla de qué, o de qué, nosotros tenemos el Tratado de Libre Comercio, NAFTA, o sea, que prácticamente nos mandó, nos mandó al voladero, y que de los principales beneficiados, este, fue, es Estados Unidos, y el más jodido ha sido México. Entonces, no podemos hablar de dos cosas, al mismo tiempo, bueno, te pongo una, hago negocios contigo, pero te voy a poner la frontera. O sea, ¿cómo, cómo, cómo es eso? ¿Qué tipo de negocio podemos hacer? Bajo una circunstancia así. O sea, desde ahí, oye, ya se ve que ya hay algo detrás de todo esto. Y para degradar, porque sí, bueno, yo protejo mis fronteras de ti. O sea, ya poniéndonos eso de así, enfrente, pues, de antemano, pues ya nos está poniendo como gente de segunda clase. Y aquí, yo le exijo a nuestra gente que aquí, no importa que sea blanquito, azulito, y de todos los colores, nadie es más que uno. La única forma de ver al otro más grande es estar brincado. Es la única forma. Así es de que, pues, bueno, asómbrate, porque aquí hay que estar parados. Tenemos que. Nunca. Tenemos que. Sí, tenemos que. Tenemos que. Tenemos que. Como les digo, la única forma, la única forma de ver a estos más grandes que uno es solamente hincado. Y eso no lo podemos permitir. O sea, es cierto, ellos han utilizado el racismo, la discriminación como su arma de, pues, de ser más. Pues bueno, si se sienten más, pues ni modo, pues será muy su problema. El problema es cuando ya uno se siente menos. Es cuando es el verdadero problema. De acuerdo con ti. De otra manera, bueno, en su, en su mente, que sea más grande, bueno, pero bueno, como ustedes ven, necesito de todo, todo una, unos caparazos de, 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 de sus, donde son expertos para someter, pues, sobre todo a la imposición económica, donde, pues, bueno, de esta forma, pues, someten. Y nos han hecho olvidar, pues, mucho de nuestra riqueza, pues, o sea, nuestras pocas independencias que teníamos, como la, la alimentaria, ¿no? O sea, donde ya la dependencia a su dinero, pues, ya pareciera que es completo. O sea, ya la gente no piensa, pues, en la mazorca, en la calabaza, en el chile, en la tortilla, como un valor real. No, no. Eso ya lo, lo hace un lado para poner el billete sobre, sobre la mesa. Y eso sería otro tema de, de, pues, pues, yo creo que de, de platicarlo, porque mucha gente, pues, lo ha discutido, lo ha dicho, acerca de la llegada de los 20, a los 20, a los 20 pesos por dólar, donde, pues, si ustedes recuerdan, pues, nuestra moneda tenía como, como base para, pues, responder al papel, este, tenía la plata, este, después lo hizo el oro, el oro, y después lo hizo al dólar. El dólar. El dólar, ahora el dólar. El papel donde las maquinitas aquí de Estados Unidos nunca paran de producir papel y que somete, pues, a las economías de otro, de otros, de otros, de otros países. Por este papel donde no tiene ningún respaldo de nada. De fin. Papel, respaldando papel. Y todo eso. Es una vergüenza. Sí, de verdad. No, sí, de verdad, es una vergüenza y yo estoy de acuerdo contigo, Arnoldo, en que es un tema que debemos de tocar. No sé si tú estás de acuerdo en que lo hagamos el próximo miércoles aquí con nuestra gente. Hoy nos faltan 10 minutos, 11 minutos nos faltan para estar aquí en la pantalla de Pasión en Latina Radio TV. Y yo muy agradecida contigo y también solicitándote tu, tu permiso para leer unos comentarios que están aquí de nuestro amigo Adolfo Guevara Camargo, y para ver si te da tiempo de que nos, nos puedas decir algo acerca de lo que él está comentando. ¿Qué te parece? Claro, claro que sí. Pues, sí, he leído a Adolfo y, pues, es interesante. Como te digo, aquí tenemos que hacer un grupo de reflexión y, pues, argumentar, ¿no? No, porque la intención no es alejarnos. Es cierto, nos alejan con cualquier tarugada, ¿no? Aquí tenemos eso, unos le van al Real Madrid y otros le van al equipo vasca y, este, y se pelean, hasta se uniforman y, bueno, no saben ni dónde están estos equipos, pero, bueno, hasta ese, hasta ese punto llega, ¿no? Bueno, pues, pues, allá, la parte interior, pues, ahí unos le van aquí a acá y otros le van acá y, pues, vamos a madrearnos y el último, pues, que siga la ignorancia de por medio. Sin darnos. Y, pues, desde este punto es, es, es precisamente el, el compartir. Exacto. Compartir la, la reflexión y, pues, adelante, a ver, dime. Gracias, gracias, Arnoldo. Bueno, eh, dice, primero que nada, dice Adolfo Guevara Camargo, él está por allá en México, en la Ciudad de México y él dice que muy acertado, Arnoldo Borja, y sí, es cierto, lo mismo pienso, eh, comparto tu opinión, Adolfo. También dice, históricamente, los, los imperios mantienen al número de esclavos que les es conveniente cuando ya puede representar una amenaza, entonces los elimina. Eso es acerca de, del número de esclavos, algo que tú también nos mencionabas. Bueno, dice, nos aplica la teoría del caos, el miedo paraliza, por otro lado, nos manipulan, nos crean problemas para después ellos mismos darnos la solución. Y en la solución, gustosamente, permitimos que nuestros derechos sean violados. Otro más, dice, ejemplo, nadie te puede cachear ni a tu casa, ni a tu automóvil sin la orden de un juez. Sin embargo, al darte la idea que es por tu seguridad, lo permites y así van minando tus derechos fundamentales. Otro más, los gobiernos de muchos países en realidad son títeres de los grandes capitales. No son ellos quienes deciden, cuestión de investigar un poco, pero qué flojera investigar, dice, si el fútbol y las telenovelas están mejor. Ja, ja, ja. Bueno, eso es cierto, de verdad. Y también él hace alusión a lo que tú, a lo que tú nos decías, Arnoldo, que calladito me veo mejor. Dice, ja, 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 ja. No, 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 no tenemos que quedarnos callados. También hace un comentario más. Dice, y mira, lo voy a decir tal y como él nos los escribe. Dice, la estúpida Rosario Robles mencionó que no nos afecta la alza del dólar, ni la baja en el barril de petróleo, ya que muchos de nuestros paisanos envían remesas de dinero y eso hace que nuestra economía sea firme. Habráse visto todo semejante cinismo, dice, y todavía le aplaude la borregada. Dice, ups, perdón por la expresión. ¿Qué nos dices, Arnoldo? Interesante, digo yo. Pues sí, coincidimos. O sea, yo creo que dentro de nosotros hay muchas coincidencias que tenemos que poner sobre la mesa. Definitivamente, pues sí, o sea, nos distraen con ese miedo. Yo quisiera agregar un poco a esa cantidad de esclavos que menciona Dorf, porque ya lo había escrito por ahí. Uno de nuestros, de nuestros héroes, o sea, Magón, le había dicho, bueno, aquí parece que la línea es tener esclavos, pero lo vergonzante es que hay que tener esclavos satisfechos. O sea, eso es increíble lo que hemos llegado, ¿no? O sea, y que peleemos entre nosotros mismos por a ver quién le limpia mejor el caño a estos canijos, ¿no? O sea, esto de una forma avergonzante, ¿no? Tenemos, inclusive, o sea, dentro de nuestros representantes, aquí hay por ahí un dicho, y los dichos que no son mal dichos. Dice, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Y ahí, pues, tenemos uno que otro por ahí que va a ser peor que otro. Y aquí, para los norteados que estamos de este lado, vemos que ahora, pues, los capatazes, vamos a poner así capatazes, para hacer analogía con la esclavitud que estamos viviendo, pues, prácticamente, bueno, si tú no lo haces, ahí tienes como 20 esperando. Entonces, han creado también una competencia a ver quién se rebaja más. Sí, o sea, y hemos llegado hasta esa posición. O sea, que es una verdadera, pues, lástima, pero te digo, todo se debe, pues, a la ignorancia que nos imponen. Porque ese es el verdadero terror que nos imponen. O sea, el hecho de que sí, hacen su propaganda, su campaña de persecución, pero por el otro lado, pues, nos ofrecen, pues, miseria. Y por el otro lado, nos ofrecen la muerte, pues, allá en nuestros países de origen. Así que, pues, al compañero Adolfo, pues, un saludo y, pues, una buena vibra. Porque sí estamos enfrentando, pues, sí, un futuro de muerte. No nos ofrece otra cosa este sistema, este sistema, pues, este norteamericano. Y, pues, el sometimiento no nos va a salvar de ninguna forma. Así que, pues, hay que echarle ganas. Y, pues, el trabajo de hormiga, ¿no? Este, como el que se está haciendo acá. Y es cierto, pareciera que no se avanza, pero para allá vamos. Pues, el hecho de encontrarnos, pues, en este espacio de pasiones latinas, pues, ya nos da la seguridad de que, pues, ya hay un puente entre nosotros. Y que, pues, yo siempre he pensado que los de acá que estamos en el norte, pues, tenemos una responsabilidad. Porque de acá sale toda la porquería que llega allá. Exacto. Nada se hace allá si no es ordenado acá. Exacto. Así es de que, pero para, o sea, para ponerle, pues, ustedes saben, para ponerle el candelero, la campanita o, pues, al gato, pues, sí, va a estar medio carrón, pero se lo tenemos que poner. Pero, bueno, nosotros tenemos que continuar luchando, ¿no? Definitivamente. Definitivamente. Entonces, o sea, que la lucha de los que están allá, o de nosotros, vamos a ponerle así, porque los de allá y acá, lo último, pues, somos los mismos. Pues, sí, es cuestión de unir fuerzas y esos, pues, no se andan por las ramas. De ahí, pues, surge, pues, su tenor. O sea, ellos van con todo, con una violencia que, pues, a lo que no hemos leído, algún texto por ahí de la Escuela de las Américas, pues, ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Pero a aquellos que le han dado una leída van a ver que sí, es una muerte de sanguinarios. Este, por ahí hay una, hay un libro por ahí de Naomi Klein, que se llama La Doctrina del Choque. Este, porque ahí, de ese terror, pues, es donde se hace la ganancia, la ganancia más grande. Así es que, pues, sí, este, que bueno que estás por ahí, Adolfo, y, pues, hay que echarle ganas. Claro que sí, y así también invito a toda la comunidad, invito a nuestra gente que no se queden callados, que todos comenten, la línea está abierta. Recuerden que ahorita, bueno, ya nos vamos, pero estamos en vivo y así vamos a seguir. Mi Dios, mediante todos los miércoles en vivo, 12 del día, tiempo de California, 3 de la tarde, tiempo de Washington, que es desde allá, desde donde nos acompaña vía telefónica Arnoldo Borja. Y bueno, en resumen, Arnoldo, puedo, puedo entender que, que esta persecución a migrantes en Estados Unidos tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando. Es una treta, todo es un complot, todo es a una manipulación, porque como, como dijo Adolfo, y como lo dices tú, nos ponen el mal y luego nos venden el remedio, ¿no? Así es, es un sometimiento, Elizabeth, este, con el permiso de nosotros. O sea, de ahí surge que una gente sometida, pues, no, no va a poder, no va a poder ni siquiera pensar en cuidarlo lo más, lo más valioso que es, pues, su conciencia, ¿no? O sea, que va a aguantar la humillación, va a aguantar la degradación, va a aguantar el abuso, este, que es lo tanto que pueda aguantar, pero es producto, pues, de toda esa estrategia que, pues, que este país, pues, se ha hecho un experto, y que te digo, sería, bueno, pues, a la audiencia, a los que de alguna manera estamos preocupados por esto, que le den, pues, una mirada, pues, a Eduardo Rius, este, que, bueno, es un escritor que ha empezado desde hace años, y que tiene una, una parafernalia de, pues, de libros, y, pues, este, Eduardo Galeano, y, pues, hay, hay muchos, hay muchos más, que es cuestión, pues, ya de ponerlo en la mesa y, pues, de esa manera, pues, saber, saber en lo que estamos parados, este, porque sí es cierto, un sistema como este es inhumano, despiadado, este, pónganle todas las artimañas que ustedes se puedan inventar, y, pues, están en lo correcto. Definitivamente, y darnos cuenta que, empezar a investigar, informarnos de dónde viene el mal, qué es lo que realmente nos está afectando, y, 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 bueno, aceptar que realmente nosotros estamos pagando por vivir en, en esta situación, y, y como decías tú la otra vez, me quedé con esa frase, nos están matando lentamente y nos están manipulando con nuestro propio dinero, nosotros trabajando y viviendo, y viviendo como esclavos, entonces, nada, que no quedarnos callados, a comentar en las redes sociales, a, a compartir la información, eh, recuerden, y, y te recuerdo una vez más, eh, Arnoldo, que en el momento estamos en vivo, tu vía telefónica, tu servidor acá en vivo en Concord, California, pero, eh, nada es editado, tal y como lo estamos escuchando en este momento, así va a aparecer la grabación en el canal de YouTube, para que podamos compartirlo, y, pues, que se haga virar la información, también la línea siempre abierta, 925-349-4173, aquí, en el estudio, en Concord, California, y, Arnoldo, si tú me puedes brindar nuevamente tu número telefónico, y, bueno, decirle también a nuestra gente que te pueden encontrar en Facebook, mandarte la invitación de amigo, y agregarse para que vean muchas de tus publicaciones, y, pues, si tienen alguna pregunta o comentario, alguna sugerencia para que, de lo que quieran que hablemos en, 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 programas o presentaciones futuras aquí en Pasiones Latinas Radio TV, ¿qué te parece? Claro que sí, este, Elizabeth, bueno, mi número telefónico es el 703-772-3132, está abierto, este, pues, charlemos, platiquémonos, este, encontrémonos el alma, si es que todavía tenemos un pedacito por ahí, este, hay que estrechar, estrechar lazos, este, porque, pues, sí, no podemos, no podemos, este, resignarnos, pues, a la vida que nos están ofreciendo, sobre todo por este sistema tan depredador, tan inhumano, este, si pareciera sacado de las, de las, de las, de las peores películas de tragedias, pero, pues, sí, es una realidad, es una realidad que, que lo que nos están ofreciendo, ofreciendo nada, tiene que ver con la vida, este, y, pues, pues, estrechemos, hay una globalización en cuestión de, de artículos para comprar, pero, bueno, hagamos también un, un estrecho de, este, de encontrarnos, este, y, pues, y platicarnos, y, sobre todo, pues, crecer, porque sí necesitamos de, de todos, este, por ahí hay, hay una teoría que si somos, pues, un millón, este, con esa capacidad de enfrentar todo esto maquiavélico, lo podemos hacer, y un millón no son muchos para los, pues, los, cuántos millones, somos seis mil millones, siete mil millones de, de habitantes en esta tierra, este, pues, un millón no es nada, ¿no? Nada, definitivamente. Pues, 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 es cuestión de, de, de juntarnos, porque seguramente, pues, ya habremos hasta más, este, y, pues, poner, ponernos, este, pues, las pilas, y, pues, enfrentar, porque si pareciera que ya es demasiado tarde, pero, pues, no, pues, mientras estemos vivos, mientras estemos, pues, de esa forma dignataria, pues, todavía, todavía podemos hacerlo. Nunca es demasiado tarde, es, es mi idea, y la comparto con toda mi gente, así es que vámonos, vámonos hacia adelante, eh, 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 contáctate, sugiere, opina de qué te gustaría que habláramos con Arnoldo Borja, eh, en programas futuros, y mientras tanto, eh, les recordamos a nuestra audiencia, Arnoldo, eh, entonces, ¿qué será el tema del próximo miércoles? Si nos recuerdas, por favor. Bueno, este, tenemos, como les dije, tanta tela de dónde cortar, pues, tenemos problemas por todos lados, ¿no? Este, tenemos problemas del narco en México, quizá tengamos que hacer un análisis, algún libro de, de Anabel Hernández, o algunos tantos pensadores que hay ahí, críticos, este, pues, que están en las redes sociales, este, y, y, pues, de ahí, pues, tener, tener un tema de, de, de actualidad, y acerca de, pues, de cómo el conocer, el saber, pues, es una herramienta que sirve para dignificarnos. No hay de otras, este, porque es importante, este, apartar la televisión. Yo pertenezco por acá, no me gusta el yoyo, pero bueno, salió por ahí, este, hay un grupo por ahí, este, que, 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 que nos reunimos, y, este, y, pues, decía él, es necesario ver la televisión para ver la porquería que nos están dando. ¿Sí? Y yo le decía, ya, mira, este, tú nunca esperes agua potable del caño. Si tú esperas agua potable del caño, pues, ya estamos jodidos, ¿no? O sea, tú espérate lo peor, piensa que va a salir lo peor, y estás en lo correcto, y no pierdas el tiempo. Así es de que, pues, esa era, esa era mi propuesta, ¿no? O sea, tú, si esperas agua limpia que salga del caño, pues, nunca va a salir, pues. Definitivamente. Imagínate lo peor, y estás en lo correcto. Así que no pierdas tu tiempo, este, vete a la biblioteca, es cierto, estamos tan, dentro de la estadística, dicen por ahí que el latinoamericano lee como un cuarto de libro por año, pero mira de tres a cuatro horas de televisión diaria. Así que imagínate, imagínate lo que tenemos, lo que tenemos como pensamiento. Bueno, pues, vamos a, vamos a tener entonces que, que ver, vamos a tener que esperar. ¿Qué nos sugiere nuestra gente? Voy a, voy a pedir, ahí está nuestro amigo Adolfo. Hay mucha más gente conectada, hay gente que, que solamente nos regala un me gusta. Recuerdo, les recuerdo que es importante que opines, que no te quedes callado. Y bueno, también te voy a, te voy a recordar algo, Arnoldo. Nuestra gente se queda callada porque tiene miedo a hablar. Entonces, es, es importante salirnos de ese miedo. Miedo no es malo tenerlo. Todos en, en, en algún punto de nuestra vida lo vivimos, lo sentimos, lo experimentamos. Pero lo malo es quedarnos en ese miedo. Así es que hay que opinar, hay que abrir la boca de qué nos gustaría hablar. Bueno, coméntenlo allí, sugiérannos. Y si no, bueno, de todas formas, como dice Arnoldo, tenemos mucho de qué platicar. Tenemos mucho de qué hablar, hay mucha tela para cortar. Información que realmente, eh, yo estoy de acuerdo contigo, Arnoldo, en que tal vez no tienes todo, pero juntos lo encontramos. ¿No es así? Así es, así es, Elizabeth. Y eso, y hay que tener en mente que el miedo no nos va a servir. Exacto. Y esto persigue, pues, a una estrategia de sometimiento. Y eso tiene que estar muy claro, claro para nosotros. Entonces, entendiendo esto, pues, no es que el miedo se va a agrandar, sino que se va a achicar. Y ese es el punto. Este, es normal tener miedo, y más cuando, pues, este, nos ponen tantas cosas de por medio. Mira, por acá hablando con un migrante, por acá, ayudando de norteado también, este, me decía, tengo miedo de ir a mi pueblo. Este, y yo le decía, ¿por qué? Dice, bueno, por tanta violencia que tenemos allá en Michoacán. Y yo, digo, oye, pero tú tienes a tu mujer, tienes tus hijos allá, este, ¿cómo puedes decir que tienes miedo? O sea, no, no, no podemos permitir eso, caramba, siquiera por dignidad tenemos que decir, oye, no, o mejor, como dice, este, nuestro compañero, ¿no? Este, o, 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 este, ¿cómo se llama nuestro, nuestro amigo? Este. Ah, eh, Adolfo. Adolfo, 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 como dice nuestro amigo Adolfo, calladito, se ve mejor, ¿no? Esas cosas no se pueden decir así nomás, o sea, sobre todo porque tiene a su mujer y a sus hijos allá, y aún tiene miedo. Entonces yo le preguntaba, ¿y cómo vive tu mujer y tus hijos allá, entonces? Buena pregunta, y... Sí, o sea, hay cosas que, es cierto, quizás es normal tener miedo, pero no podemos, bajo ninguna forma, cuando menos, hacerlo público. Y buscar la forma de que esto no es normal, que yo tenga miedo a estar donde está mi mujer y están mis hijos, o están mis padres, o están mis hermanos, o está mi familia, o están mis amigos. Entonces, eso no es normal decir que uno tiene miedo. No debemos de paralizarnos. De esa forma, pues, conociendo hay que achicar los miedos. Exacto, no debemos de paralizarnos, así es que, bueno, nuevamente la invitación para que opines, para que comentes. Fíjate que digo esto, me atrevo a decir esto, Arnoldo, porque veo la cantidad de gente que nos sintoniza, la gente que está conectada en diferentes países. Eso es muy importante, saludos a todos, gracias de verdad por estar presentes, y nuevamente la invitación a comentar, a hablar, a no quedarse callados. Yo entiendo, muchos no pueden hablar desde fuera del país, porque dentro del país es 925-349-4173, ahora que estamos en vivo. Y bueno, Arnoldo, nuevamente tu número, por favor, ya para irnos. ¿Arnoldo? Sí, sí, te escucho. Sí, te decía tu número nuevamente, por favor. Es 703-772-3132, y pues hay que hablar, 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 comentar, reflexionar, y mira, el punto es de alguna manera, tener miedo, pues ahí está, ¿no? Pero ahora el punto es cómo tener menos miedo, hay que hacerlo, y de esa forma entre todos lo podemos lograr, eso, no tengan ninguna duda. Sí, definitivamente, muy de acuerdo contigo, hay que ver cómo vamos a manejar el miedo, cómo minimizar el miedo, y como decimos, aventarnos y tomar el toro por los cuernos, accionar, porque con las manos colgadas nunca vamos a lograr nada. Así es que bueno, nuevamente, Arnoldo, muchísimas gracias por, pues, por brindarnos tanta información, por darnos citaciones, por informarnos dónde podríamos comunicarnos más. Y bueno, pues entonces, nos estamos viendo el próximo miércoles nuevamente aquí en Pasiones Latinas Radio TV, triple W, pasioneslatinasradiotv.com, 12 del día, tiempo de California, y 3 de la tarde, horas de Washington, ¿cierto, Arnoldo? Así es, gracias, Elizabeth, y pues la invitación es para todos, hay que asombrarse de lo que somos capaces, no se minimicen, somos capaces de hacer cosas increíbles, este, así es de que, pues, hagámoslo, hagámoslo, y no es tanto por nosotros, este, tenemos una generación que, pues, ya viene detrás de nosotros, este, o vienen dos o tres, este, y pues tenemos que hacerlo por ellos, este, no tanto por nosotros, y hay que hacerlo, nadie lo hará por nosotros. Muy de acuerdo contigo, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Arnoldo, y que tengas excelente tarde allá en Washington. Gracias, y buenas tardes a todos y a todas, saludos. Saludos, saludos, buenas tardes, gracias. Bueno, bueno, mi gente bonita, yo me quedo poquitito aquí, un minutito solamente contigo en la pantalla, para decirte gracias por haber estado conectado, conectada, gracias mi amada audiencia de la tarde y de todo el día, gracias por esos me gusta, gracias por compartir, te recuerdo que en este momento ya me voy, he estado en vivo aquí con Arnoldo, Arnoldo Borja, vía telefónica, y mira, él originario del bello estado de Michoacán, como dice él, pero también anda norteado acá en los Estados Unidos, viviendo, recibiendo en Washington, D.C., pero esta es la magia de la tecnología, y hay que utilizarla bien, y hoy la estamos utilizando para compartir, para compartir, como yo siempre te digo, historias de éxito, de lucha, de superación, y en esta ocasión con Arnoldo Borja, él nos informa de cosas relevantes, situaciones, información relevante, acerca de lo que nosotros están viviendo y cómo nos manipulan. Y bueno, algo interesante y algo con lo que me quedo y me quiero seguir quedando es, siempre en la mente, que nosotros estamos pagando por vivir todas las calamidades que hoy vivimos, nosotros estamos pagando por todo lo que se vive, por la persecución, por la escasez, y porque supuestamente tenemos mucho, pero en realidad no tenemos nada viviendo de esta forma. Bueno, mi gente, yo te invito a seguir en sintonía, bueno, en algunos minutos más, en unos 20 minutos, regreso por allí con Al Rojas y nuestra gente del campo, me voy a tomar un respiro y después voy a regresar contigo, como te digo, con Al Rojas y nuestra gente del campo. Ahora, ¿ya me voy? Sí, ya me voy. Y tú, mantente en sintonía, recuerda que la música de nuestros nuevos talentos suena aquí, www.pasioneslatinasradiotv.com y también mediante la aplicación YouStream en tu teléfono o tableta. Recuerda ser muy feliz solamente por hoy y recuerda que aquí está prohibido rendirse. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh, suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Y sangre por ti daré yo! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Soy puro mexicano y nunca me he dejado, si quieren informarse la historia les dirá. ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh, suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal!